Bueno, este tipo de cosas tiene un partido suyo, ¿no? Un gol en contra que decida tres puntos importantes para un equipo visitante que la primera vez que suma de a tres en el Cusco, que es la gente del Vallejo. Todos inician en este centro. Rabanal que termina metiendo el centro, buscando el punta. Y este chiquito Roble, que era uno de los que aparentemente sumaba de repente para los sub-20, termina haciendo el gol en contra, que luego a la prioridad le da los tres puntos al equipo visitante. Tiene algunas, como esta de Montes, que se le anticipa muy bien a Guadalupe. Capurro. De Capurro la tengo con Montes, todavía. Le estoy pidiendo a Montes en primera, ¿no? Mucha fortuna ha tenido realmente Vallejo en este partido. Mucha suerte. No vemos todavía los números, compañeros, pero en el segundo tiempo, ¿qué consagilizamos del equipo de Franco en ataque? El segundo tiempo, me parece que el equipo de este de Vallejo le cedió el campo a la gente del Cienciano, que a veces no recurre al pelotazo, termina jugando a lo final cuando entra este brasilero, Josias Cardoso. Esta es muy buena de este chiquito Rioja, que se disfraza prácticamente de 10. Hace una jugada de un creativo para pegar en el travesaño. Y la gente del equipo de Franco Navarro, cuando la mejor posibilidad tuvo, cuando se queda con dos hombres menos, ¿no? Esta cuando recién había entrado el brasilero, no encuentra, o sea, no es un equipo que te contragolpea para decir, voy a sumar la posibilidad de un gol más. Sin embargo, se confirma con un a cero, la cuida y aparece la importancia de Lima atrás. Buen trabajo para mí de Rabanal, hombre importante atrás. Tiene algunas, como esta, un rebote de Renato Chira, pero es muy corto el rebote, que había hecho que le peguen fuerte al paro del arquero. Bien Lima, que da el rebote muy cortito y se recupera después en la segunda instancia del arquero.